Y por supuesto nos encontramos con otro video de este maravilloso canal En esta ocasión les traigo otro montaje Sobre una de mis canciones favoritas de la película de Harley Quinn De casualidad si la piensan ver Créanme, no se van a arrepentir Y ya saben como siempre Yo soy virus mortal Y has sido infectado Oye Cesar, alguna petición que quieres que pongan el video así como alguna mamada, quien sabe, no sé ¿Cuál ve? Pero acércate, acércate al micro ve Ah, bueno Like, suscríbanse We'll see I'm a bitch I'm a bitch and I boss I'm a shine like girls I'm a bitch 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 Say bitch on the ass So you've been the beef I've been the stallion You've been the seahorse Don't need a report Don't need a press run All of my bad pics Been all my best ones I wear the hat And I wear the pants I am advanced So I get advanced And I do my dancing Cancel the plans I said, you don't be mad Cause you had the chance I said, I took it and I ran for it I'm willing that I stand on it Money on the floor Want me dance on it Shine bright I'm gonna put a tan on it I said, I took it and I ran for it I'm willing that I stand on it Money on the floor Want me dance on it Shine bright I'm gonna put a tan on it I'm a bitch I'm a boss I'm a bitch I'm a boss I'ma shine like girls I'm a bitch I'm a boss I'm a bitch I'm a boss I'ma shine like girls I'm a bitch I'm a boss I'm a bitch I'm a boss I'ma shine like girls I'm a bitch I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a shine like glass Soy Dios, ревilla Soy Dios I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a shit, I'm like a gloss Shhh